¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Oigan, miren, ya acaba de dar el FMI su veredicto y vaya, estamos ante una situación en donde China ya es la economía más grande del planeta. Y vaya, yo creo que es algo que no nos sorprende porque era algo de esperarse. Decían, ya va a llegar el momento en que China sea la economía más grande del planeta. Bueno, con la contabilidad de la paridad del poder adquisitivo, China ya es la más grande. Si bien actualmente se mide esta por medio del MER, sí, efectivamente, es de 20.8 billones de dólares el PIB estadounidense. En comparación con lo que representa la economía china de 14.6 billones. Pero esto es una cuestión que realmente no nos dice mucho de lo que significa realmente la economía china. Esto se mide con una cuestión de que sí, el PIB, pero cambiado y traspasado a dólares. O sea, a ver, ¿cuántos yuanes? 7 yuanes por cada dólar chino. Pero no es una cifra bastante correcta. Hay otra medición bastante interesante que hizo la revista The Economist que se llama el índice Big Mac. Con el cual, pues tenemos realmente una mejor manera de medir esto. Porque según, por ejemplo, por 21 yuanes un consumidor chino puede comprar una Big Mac completa en Beijing. Si convirtimos estos yuanes al tipo de cambio actual, tendríamos a 3 dólares. Que solo comprarían la mitad de una Big Mac en los Estados Unidos. En otras palabras, esto es que al comprar la mayoría de los productos, desde hamburguesas y teléfonos inteligentes, hasta misiles. Y pueden ser bases y demás. Los chinos obtienen casi dos veces más por cada dólar. Entonces esto dices, bueno, de comparar, intercambiar esto, estos yuanes, irme a Estados Unidos, pues no me sale. Pero esos Big Mac en el mismo China te cuestan la mitad. Entonces, reconociendo esta realidad, durante la última década, lo que fue la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, desarrollaron un criterio más apropiado para comparar economías nacionales. Se llama paridad del poder adquisitivo. Entonces, como explica el informe del Fondo Monetario Internacional, esta paridad del poder adquisitivo elimina las diferencias en los niveles de precios entre las economías. Por lo tanto, compara las economías nacionales en términos de cuánto puede comprar cada nación con su propia moneda al precio de venta de los artículos. Mientras que con el MER, que fue esta que se utilizó después de la segunda gran intervención por la democracia, responde cuánto obtendrían los chinos a precios estadounidenses. Con la paridad del poder adquisitivo, se responde cuánto obtienen los chinos a precios chinos. O cómo podemos decir en México, ¿no? Oye, ¿cuánto me alcanza para comprar quizás aquí una hamburguesa, una Big Mac? Y dices, oye, no está tan mal. Mientras que si te vas a Estados Unidos, cambias pesos por dólares americanos. Si quieres comprarte allá una hamburguesa, obviamente te va a salir muchísimo más cara. Mientras que aquí va a ser más barata. Bueno, esa analogía la podemos aplicar en China y efectivamente sale muchísimo más barato estarle comprando a todas esas 103.300 ubicaciones de McDonald's en su país, donde cuestan la mitad de lo que pagan los estadounidenses. Entonces, al explicar su decisión de cambiar de MER a paridad de poder adquisitivo en su evaluación anual de las economías nacionales que está disponible en la línea de la CIA, estos señalan que el Producto Interno Bruto al tipo de cambio oficial subestima sustancialmente el nivel real de producción de China, entonces, frente al resto del mundo, porque producen muchísimos, son realmente la fábrica del mundo, y ante esto que se presentó ahora, amigos, pues le venden a todos, ¿no? Entonces, en su opinión, la paridad de poder adquisitivo proporciona el mejor punto de partida disponible para las comparaciones de fortaleza económica y bienestar entre las economías. Aquí el FMI agrega además que las tasas de mercado son más volátiles y su uso puede producir variaciones bastante grandes en las medidas agregadas de crecimiento, incluso cuando las tasas de crecimiento en los países individuales son estables. Y aquí, como resumen, es que mientras que el criterio al que están acostumbrados la mayoría de las personas todavía demuestra que sí, oye, bueno, la economía china es un tercio más pequeña que la estadounidense, pero cuando se reconoce el hecho de que un dólar compra casi el doble en China que en los Estados Unidos, la economía china hoy es una sexta parte más grande que la estadounidense. Entonces, muchos me van a preguntar, bueno, Pablo, ¿y esto qué? ¿Qué importa? ¿Quién la tiene más grande? ¿O qué onda? Bueno, si esto fuera simplemente un concurso de esto de fanfarroneo, elegir una vara de medir que permita a los estadounidenses sentirse mejor entre ellos mismos tiene quizás una clara lógica, ¿no? Pues siempre les gusta que todo sea más grande. Bueno, en el mundo real, el Producto Interno Bruto de una nación es la subestructura de su poder global, porque durante la última generación, dado que China ha creado la economía más grande del mundo, ha desplazado a Estados Unidos como socio comercial más grande de casi todas las naciones importantes del mundo. El año pasado agregaron, por ejemplo, a Alemania esta lista. Son uno de los socios comerciales más importantes prácticamente del primer mundo. En México también somos buenos socios. Por ejemplo, la economía australiana depende muchísimo, son su principal socio. Entonces, imagínense una situación donde, si bien anteriormente muchos países dependían de Estados Unidos, de su consumo, ahora que empieces a ver, oye, mira, este cliente es bueno, ¿no? Quizás el otro que me está poniendo, que me regatea, que me pone restricciones, que me dice no, 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 y oye, pues entrágamelo más rápido, más barato, si no, te atienes a que no te compre y te quedas sin mercado, ¿no? Pero, bueno, está surgiendo un gran competidor que es más grande que ellos. Entonces, se convierte China, sí, pasó de taller de fabricación del mundo, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Con las mascarillas, lo que estamos viendo con los ventiladores, lo que estamos viendo con toda la producción que ha hecho y que, pues, se han forrado en estos últimos meses. Y, bueno, como estamos viendo ahora, en esta crisis, gracias al crecimiento de dos dígitos en el presupuesto de defensa, sus fuerzas militares han cambiado constantemente el balancín de poder en posibles conflictos regionales, como lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Taiwán. Este año China superará a Estados Unidos en algo de lo que Estados Unidos se van a la grolo y ABA, en algo en lo que prácticamente lo estamos viendo, ¿no? Que ha tenido que aplicar esta situación de meterla al pie, de usar cuanta cosa tenga a la mano, aunque, digo, si todos lo vemos desde fuera, obviamente, dice su hizo es trampa, ¿no? Pero, de momento tiene el poder. Pero China está invirtiendo más en investigación y desarrollo que los Estados Unidos. Es una situación en donde, obviamente, lo pone en jaque ante la competitividad del futuro, en términos de tecnologías de la información, en términos de mejor armamento, en términos de mejores cuestiones que necesitan investigación y desarrollo. Entonces, aquí, imagínense, no es de a gratis que hayan dicho, ¿sabes qué? Saca a los estudiantes que están en las mejores universidades que provengan de China. Porque no es una cuestión que les esté agradando. Porque están formando a gente que se va a ir a su país a hacer lo que cualquiera haría, ¿no? Pero porque ellos sí pueden invertir. Imagínense cuántos mexicanos, por ejemplo, tenemos una cuestión que se le llama fuga de cerebros. ¿Qué quiere decir? Que aquí, pues, no importa cuántos doctorados tengas, cuán listo seas, cuánto tengas para poder. En el sentido de que, oye, es que, mira, tengo este invento, ¿no? Sí, maestro, pero ¿quién te lo va a patrocinar, no? ¿Quién va a invertir en ti? ¿Qué empresas? Vaya, no hay, ¿no? Porque las que están son simplemente empresas o corporaciones que dependen mucho de lo que les da el Estado. Oye, ¿cuántas licitaciones? Oye, ¿de qué fondos vamos a darle para supuestamente investigar y demás, no? Ahí están saliendo todos esos casos. Entonces dices, chispas, no, pues, ¿sabes qué? Mejor me voy a Estados Unidos. Mejor me voy a Europa. Oye, Japón, qué buena opción. Pero ahora, China quiere mucho de esto. Y precisamente es una situación en donde ellos están invirtiendo muchísimo. Están preparando y formando a los mejores ingenieros del futuro. Están formando a todo aquello que Estados Unidos está dejando de hacer. Entonces, amigos, es una cuestión importante que tengamos en cuenta que China ya lo rebasó. Y en donde prácticamente Estados Unidos lo único que le ha quedado, pues, es intentar por todos los medios aplicarles sanciones. Es decir, no, es que te están espiando, no, es que el otro, no, es que necesito estas barreras. Oye, nadie le venda. Oigan, amigos, por favor, no le compren ni esto. Los semiconductores, no, es un tema de seguridad. Oye, la principal empresa de celulares, la más grande, la que tenía el mejor potencial. No, ya nadie le venda. O sea, no, y prohibidísimo y todo. Pero esto no se acaba así de fácil. Ahí tenemos al siguiente competidor que es Xiaomi. Y donde otra vez, si le aplican algo así, va a derivar en una cuestión más compleja. Pero hay otra situación. O sea, si tú volteas a ver, checas, oye, ¿cuánto me cuesta un Xiaomi? Y lo ves y lo comparas con las características de teléfonos similares, vaya, está muchísimo más barato. Ya no es una calidad tan chafa como anteriormente existía. Están casi llegando al punto de competir con una de las principales, como el caso de Samsung. Ya están casi a la par, pero el precio es sumamente inferior. Caso de Huawei, pues, bueno, ahí está, ¿no? Situación que están bastante complejos, comprometidos. Ya lograron llegar en la SMIC a un proceso de 7 nanómetros. Ya se verá a ver si se puede, pero yo creo que Estados Unidos nos va a parar ahí en seco. Va a intentar sabotear absolutamente todo lo que tenga que ver con semiconductores de esta empresa china, la SMIC. Pero aún así, allí está, amigos. Para que Estados Unidos se enfrente el desafío de China, los estadounidenses deben de darse cuenta del hecho desagradable que ya ha superado la carrera por ser la economía número uno del planeta. Además, en 2020 China será la única economía importante que registra un crecimiento positivo. Todos los demás estamos en caída. La única economía que será más grande al final del año de lo que era cuando comenzó, pues sí, son ellos. Y las consecuencias para la seguridad estadounidenses, pues, no son difíciles de prever. Este crecimiento económico divergente envalentonará a un actor geopolítico cada vez más asertivo en el escenario mundial. Allí está, amigos. Estamos en una situación que ninguno que haya tenido la batuta, que haya estado en la cima, va a dejarlo perder así de fácil. Obviamente, bajo las reglas del mercado no van a jugar. Esto, amigos, y ante el panorama en que nos encontramos, no se me hace tan extraño esto que está pasando de una supuesta segunda ola. Toda la gente, amigos, y así como dicen del reseteo, así como se menciona, no, es que es para, no, esto lo quieren porque nos quieren hacer el reseteo, porque esto, por el otro. Y, bueno, obviamente la economía lo va a resentir mucho más si se vuelve acá. ¿Saben por qué? Porque es algo que yo me preguntaba antes. Es que hace diez años, quizás, es que es imposible que un ser humano consciente pueda aceptar el poder ir y hacer cuestiones como la segunda gran intervención por la democracia. Nadie está tan tonto, tan loco como para ir. Y, ¿sabes qué? Ir por el pleito, el capricho de los superricos, de los gobernantes, de las corporaciones. Porque sabemos que eso es, ¿no? Bueno, ante el panorama actual y ante la necesidad. Todos van a buscar, obviamente, contra quién ir. Y nada más falta. Basta que pongan el dedo señalador en el que se ponga a la reactivación en base a ello. Y, obviamente, todos van a querer ir. Ahí está, amigos. Es complejo, yo lo sé. Y no, no es así como hay gente que dice, es que ¿cuál es tu afán en estarnos... No, no es espantarnos, ¿no? Digo, vaya, creo que si piensas de esa manera estás quizás en el canal equivocado. Estás quizás, no sé, saliéndote quizás de aquellos canales que ponen comedia, aquellos canales que te maquillan la realidad. Aquellos canales que quizás nada más están, pues, viendo aquello que te distrae. Eso que le llaman, ¿no? La disidencia controlada que dice, ay, mira, estos triangulitos que se están viendo aquí. Oye, mira, ya está haciendo una imagen de los cuernos de Baphomet con los dedos. Uy, no, no, mira, el nuevo video de tal artista y no sé qué, que ya, ya también lo dijo, ¿no? Y mira, trae un triangulito colgado o hizo unas manos de la lanza de Longinus, etcétera, 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 ¿no? Pero de estas cosas que pasan en el mundo real, que sí nos afectan y que lo hemos estado viendo a lo largo de este 2020. Si solo quieres ver el aspecto que te reconforta, el aspecto que te hace sentir que estás bajo control en este sentido. Pero cuando analizas este tipo de cosas, cuando ves y analizas los temas geoestratégicos, de cómo se maneja todo, y de que las reglas de mercado, las leyes internacionales, el debería de ser, es casi como si analizaras la realidad de la sociedad. La realidad en donde no existe la meritocracia, la realidad en donde por mucho que estudies, por más que le eches ganas, por más que vaya, que vayas a unas de las instituciones, que más trabajo te ha ido para poder estudiar y salir con un título de doctorado, postdoctorado, lo que sea, obviamente no vas a poder llegar a esas cuotas que están ya dadas. A la gente tampoco le gusta pensar en eso, por sus películas como lo que se llama Parásitos, no les gusta, porque es algo que te pone a reflexionar. Y cuando algo te pone a reflexionar y a pensar y esto, te asusta y le rechazas. Obviamente, muchos de ustedes tienen muchas mejores ideas que yo, en bastantes puntos que van de esto, sería bueno escucharlos, porque sólo así podemos intentar llegar a un mejor acercamiento a la realidad, a un mejor acercamiento de lo que pudiese llegar a ser, y estar atentos, eh, para no salir bailados, como a lo largo de la historia, toda la humanidad ha entrado en este tipo de situaciones. Desde la primera, la segunda gran intervención por la democracia, en toda la historia del planeta, ¿no? Porque anteriormente la gente, así como creemos a veces que, oye, en el pasado quizás la gente no era tan inteligente, bueno, no, claro que sí, existían las uniones de empleados, existían todas estas situaciones en donde la gente se cansó y se hartó, pero bueno, surgen la vieja confiable, problema, reacción, solución, ¿quién que desemboca? Una persona con el estómago vacío, obviamente, no tiene tiempo para pensar, una persona con el estómago vacío va a hacer lo que sea para poder llenarlo. Y bueno, son tácticas que siempre se han estado utilizando, amigos. Nada más para que tengamos pendiente como tenemos ya a un número uno en la economía mundial, a aquel que está invirtiendo grandes cantidades, mucho más que lo que es Estados Unidos en investigación y desarrollo. Yo lo que les comento, quien domine el futuro va a ser aquel que domine la inteligencia artificial, la computación cuántica, aquel que domine la conexión, las redes, como lo que es el 5G. Y, obviamente, la carrera por poseer quizás el monopolio, porque no es tanto de competidores, ¿eh? Si China le mete a los semiconductores, imagínense tener un procesador, vaya, celulares muchísimo más avanzados y a una fracción del costo de lo que te puedes conseguir un aparato de otro lado. Dígase un iPhone, dígase un Samsung, dígase la marca que sea. Huawei ya lo iba a lograr. Pero ahora imagínense, en unos 5 o quizás 10 años, imposible, ¿no? Y de donde digan, oye, pues ya no vas a tener quizás la posibilidad de ir a fabricarlos a precios de risa a China, porque China ya no los necesita, ¿no? Pónganse a pensar ese escenario de un futuro así. Entonces, solamente sería pensando a que las cuestiones actuales de la geopolítica se mantuviesen constantes. Pero esto ya cambió, ¿eh? No es de a gratis. No es de a gratis lo que está pasando. Y, pues es así, ¿sabes qué? Es preferible tirar este tablero y volver a construir otro con nuevas reglas, ¿no? Este escenario lo pintaron en la serie de Mr. Robot. Una situación que sucede igual, ¿no? Y donde dice, yo prefiero quemarlo todo y no me importa. Simplemente no quiero que tú ganes. Así está. Pues hasta aquí lo voy a dejar, amigos. Recuerden esto siempre, por favor. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Que tengan un excelente día. Si les gustó el videoprograma, déjame un pulgar arriba. Compártelo en tus redes sociales. Si crees que a alguien de tus amigos, de tus conocidos, de tus familiares, les puede interesar este tipo de temas. Claro, son difíciles de digerir. Pero es importante a veces también pensar en ellos. Muchas gracias a todos los que apoyan al canal. A todos los que han dejado un superchat. A todos los que se han unido como miembros del canal. Y también a mis patreons, a mis mecenas. En www.patreon.com-lagranjumana.mx Ahí puedes apoyar también como miembro del canal. Desde nueve pesos mexicanos o treinta y nueve centavos de dólar. Amigos, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Se despide Pablo de Lagranjumana.mx Hasta luego. ¡Suscríbete!